Básicamente hoy tenemos algunas obras que están ralentizadas, no hay obras paradas en general, salvo algunos casos puntuales, ralentizadas en razón de que a veces no están los insumos para poder llevarlas adelante, hay reclamos de empresas respecto a algunas obras cuyos insumos aumentaron más que el esquema de redeterminación de precios que tiene la provincia, hay un grupo de trabajo del Ministerio de Hacienda, de nuestro Ministerio, trabajando para dar respuesta a este tema. Así que sí, la dificultad está, algunas están más lentas, pero hasta el momento no tenemos un parate de obra en la provincia. ¿Y cuál es un poco, teniendo en cuenta esta realidad, más allá de los anuncios que puede haber al mediodía, la mirada a futuro? Nosotros hoy, como todo el país, estamos pendientes de lo que a nivel nacional suceda con la economía, todos sabemos que hay un cambio de ministro, seguramente hoy se anunciarán nuevas medidas y veremos qué impacto tienen esas medidas. Lamentablemente no estamos exentos de ese esquema nacional, de todas maneras, la provincia y a partir de la acción del gobernador Omar Perotti de tener las cuentas saneadas, seguramente va a poder hacer frente a algunas de las situaciones, por eso estamos haciendo un análisis muy puntual, obra por obra, empresa por empresa, para ver de qué manera podemos tener un plan de trabajo que nos permita darle continuidad a las obras. El ministro, el colega, ha hablado de los anuncios que pueden haber para el mediodía, ¿un adelanto de esos anuncios puede haber? Bueno, nosotros en realidad, como venimos trabajando con los actores de la región, digamos, van sabiendo paso a paso cada una de las cosas que se van desarrollando. Hay una cosa muy concreta que recién le di la noticia al intendente, que es la adjudicación de las 212 viviendas en Reconquista, estamos empezando la obra del Paranaminí, digo, como aquellas cosas muy demandadas por la región, y hay muchísimas obras en marcha que, bueno, que si Dios nos ayuda, van a seguir en marcha. ¿Es cuál, la UTE esta donde está la empresa IDEA, la que va a construir las viviendas? Sí, es la UTE donde está la empresa IDEA. De las obras que se están haciendo, ¿cuál es el grado de avance? ¿Cuál sería la más avanzada y cuál la menos? Bueno, lo que pasa... ¿La 36, la 30? Lo que pasa es que, claro, por eso tendríamos que ver, si vamos desde el punto de vista de la obra vial, hay distintas situaciones, porque la 32 y la 31 tienen un poco grado de avance, más grado de avance tiene la 36, un gran grado de avance tiene la 39, la que recorre desde San Javier hasta San Cristóbal, y eso en cuanto a rutas. Tenemos después, hoy, las viviendas adjudicadas, que, bueno, recién están adjudicadas, próximo a adjudicar la cocina centralizada, la tercera etapa. Tenemos un grado de avance importante en el tramo 1 de la limpieza de línea Paraná, no así en el tramo 2, que va un poco más lenta, y esto tiene que ver con algún atraso en el pago de algunos certificados por parte de Nación. Está el contrato firmado para la ruta 95, lo mismo que para la ruta 3, el último tramo. Estamos tratando de que se adjudique la defensa de los amores. Esto fue, digamos, pudimos acceder a un aporte del Banco Mundial, se hizo la licitación, hubo una sola empresa que se presentó. Bueno, se está analizando la oferta, porque claramente, desde el presupuesto oficial a la fecha, los precios aumentaron, hay un aumento exponencial de precios, así que estamos hablando con Nación para tratar de que eso se adjudique cuanto antes. Así que por eso le digo, no podemos puntualizar un esquema general de avance de obra, cada obra tiene su realidad. Por último, al menos de mi parte, ¿y para Reconquista? Para Reconquista estamos, como le dije recién, próximos a adjudicar la tercera etapa de cocina centralizada y ya firmó el director de vivienda la adjudicación de las 212 viviendas. Así que claramente nos gustaría tener hoy un programa de anuncios mucho más importantes, pero como el gobernador nos pide, somos prudentes y le contamos a la gente lo que podemos hacer.